Hola a todos y bienvenidos a TV Cotilleo. Aquí encontrarás las noticias más frescas del mundo de la prensa del corazón, análisis exclusivos y todo lo que necesitas saber sobre la vida de los famosos. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo detalle. Laura se derrumba al descubrir que Manu es el expulsado y hace una petición a Jorge Javier, no le deis mucha caña. Tras la triple salvación del pasado martes, la expulsión quedaba en duelo. Manu o Nerea. Uno de los dos iba a poner punto final a su paso por gran hermano. Y, en cualquier caso, una de las parejas del programa iba a separarse. Aunque en un principio la lista de nominados fue bastante amplia, Oscar se libraba de la nominación el pasado domingo después de que Daniela decidiera salvarle utilizando su poder como Super Big Bro. A él se sumaron Luis, Daniela y Jorge, que fueron los protagonistas de la triple salvación del martes, esta vez en manos de la audiencia. Después de que Manu y Nerea se despidieran de Laura y Luis respectivamente, ambos ponían rumbo a la sala de expulsión. Allí les esperaba Jorge Javier al otro lado de la pantalla para transmitirles la decisión de los espectadores. Mientras tanto, Laura y Luis veían el momento en directo desde el pantallón del salón. La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa. ¿Manu? Al momento, Laura se derrumbaba y comenzaba a llorar. Manu y Nerea se abrazaban, lo siento de verdad, le decía ella. Es que no me lo creo, estoy temblando. Muchas gracias, muchísimas gracias a todos los que me habéis apoyado. Voy a seguir con una sonrisa, lo voy a dar todo, voy a corregir mis errores. Voy a seguir adelante con todo, agradecía. Manu, tras su expulsión, ¿quiero verla feliz? Una vez Nerea había abandonado la sala de expulsión, Jorge Javier le anunciaba a Manu que dejaba un corazón destrozado, es complicado abandonar ahora tal y como estaba la cosa con Laura, pero es lo que hay. El presentador le preguntaba entonces si sabía por qué estaba fuera, no hay duda de que estoy fuera por no haber sabido gestionar este conflicto interno que tenía en mi cabeza. No ha sido por convivencia, ni por forma de ser. Para terminar, el DJ aprovechaba para mandarle un mensaje a Laura, quiero verla más feliz que nunca, sabe que la espero fuera. Quiero verla sonreír, apoyarse en la gente que la quiere. Que vaya a por todas y siga mejorando y demostrando lo que vale día a día. Laura se derrumba con su salida. Pasaban los minutos y Laura no podía parar de llorar, se fue de la casa pero no de mi vida, le explicaba a Jorge Javier. No le vayáis a dar mucha caña, Jorge, le pedía al presentador. Sé un poquito más suave. Pienso que le vas a decir que la ha cagado, pero puedes decírselo de una manera más sutil, insistía. Jorge Javier le preguntaba entonces si ella cree que Manu ha metido la pata, claro. Él ha tenido sus errores. Su error ha sido no tener las cosas claras, no saber llevar sus sentimientos, llevarse mucho por los gritos de las personas que venían aquí a gritarnos. Él sabe los errores que ha tenido perfectamente. Lo que me importa es que se haya dado cuenta y aprenda. María José Galera, cara a cara con Manu. Antes de producirse la expulsión, la gala de los familiares hacía que María José Galera y Manu se vieran por primera vez en persona. Nada más verse, ambos se fundían en un abrazo. Estáis haciéndolo súper bonito. Se nota que os queréis montón. Al principio teníamos dudas, pero qué bonito que sigáis así, le expresó la madre de Laura con lágrimas en los ojos. Es un amor muy puro, real y quiero demostrárselo a ella, le aseguró Manuel a su nueva, suegra. Para ella, cualquier polémica estaba zanjada. Bienvenido a la familia de tu niña, le dijo.